Esto es Primera Plana Televisión con Armando Escalante y Emilio Moyer. Gracias Emilio, pues de nueva cuenta estamos otra vez a través de las cápsulas que grabamos para quienes nos ven a través de los teléfonos celulares y de sus equipos de computación. Oye, me comienzan los festejos del carnaval, que por cierto va a estar desangelado. No creo, cada vez lo han estado organizando de mejor forma. Pero si no hay lana. ¿La quedan a deber? Ah, bueno, eso sí. Mira Emilio, los presupuestos en este caso del Ayuntamiento o del Gobierno del Estado tienen partidas asignadas para cada cosa. Digamos que para el carnaval hay una partida presupuestal. No olvides además también que participan muchos organismos, muchas empresas privadas que patrocinan. Estos patrocinios permiten que se pueda costear otras cosas. Hay una gran cantidad de patrocinios, hay compañías refresqueras, compañías cerveceras, hay toda clase de publicidad, hay las compañías telefónicas. Entonces se ponen ahí todos a colaborar. Yo supongo que va a estar mucho mejor organizado. Ya le toca a Renan Barrera otra vez de nuevo. Ya ves que él hizo... Como que él es el dueño del carnaval, ¿no? Él hizo dos carnavales en su primera administración. Uno de los tres que le tocaban lo hizo en Paso de Montejo. Claro. Los otros dos los hizo ya en Plaza Carnaval. El señor Mauricio Vila inteligentemente continuó también con esto para quitar esta parálisis que había de obstruir la ciudad. Pero además con esta idea... Cientos de problemas. Miles de problemas. Cientos de problemas le generaban a la gente que no iba allá porque son días laborales. Pero no es solo el problema, Armando. No es solo el problema que se daba con las familias, sino los graves renuncias a los que se exponían. Los borrachitos que se quedaban borrachos, borrachos, borrachos tirados dentro de... Déjate de que fueran borrachitos. Ya pasó un poco eso. Se ponían como locos. Se ponían como locos. Vía gente muy violenta, ¿no? Eso no lo veía mucha gente. La gente que iba con su familia a ver los carros alegóricos y las comparsas. Nicuén se daba porque ellos daban la vuelta y se iban. Y no sabían lo que ocurría con las famosas tarimas, ¿no? De los eventos que hay allá en... Los que había allá en las estaciones de radio y las estaciones de telefonía y las cerveceras. Unidos tenían unas tarimas con artistas. Allá pues corrían ríos de cerveza y la gente se ponía como locos. Ya alrededor de las seis de la tarde, siete de la noche. Se cerraba el Paseo Montejo en la última cuadra, en el último segmento. Monumento a la Bandera y Monumento a la Patria. Desde lo que le llaman el remate hasta el Monumento a la Patria. El remate hasta el Monumento a la Patria. Y ahí se rompían prácticamente la madre. Bueno, y además la policía empezó a detectar que ya había brotes de violencia. Había gente que llegaba con chacos, con cadenas, con cuchillos. Y se enfrentaban a grupos de pandilleros. El lugar de encuentro era el Paseo Montejo. Y ahí se iban a dar lo que le llaman ellos una batida entre grupos y pandillas. Todo esto hizo que se acercara. Se acercó todo esto. Nadie podía entrar. Pero no podía que pasara. No. Entonces solo había un lugar para entrar, que era ir por el Banco de México. Y allá ese filtro que le ponían a la gente a determinada hora, los cateaban a todos. Les quitaban los que llevaban chacos, cadenas, manoplas, cuchillos. Todo eso se decomisaba y les quitaban además hasta los cinturones. Porque con los cinturones, con la hervilla, muchos de estos jóvenes que se dedican a la malvivencia llevaban estos elementos para atacar a sus contrapartes. Se llevó a poner tan violento que las autoridades tuvieron que tomar la decisión de controlar esto de otra forma. Pero además, Emilio, había el riesgo de que ahí estallara en algún momento. Ya ves que las marquesitas es un tanque de gas butano que tienen en el puesto. Y son triciclos. Las palomitas que tienen, un tanque de gas butano. Las papas fritas, olla de aceite hirviendo y un tanque de gas butano. Las palomitas, las dichosas... Las papitas, todo lo que se fabricaba. Ya todo tenía. Y la gente no se daba cuenta que estaba atrapada entre puras bombas de tiempo. En cualquier momento iba a haber una conflagración. Muy exitosa la idea del señor Renan Barrera, que continuó el señor Vila, de hacerlo en Ismaquil, plenamente controlado. Y ahora, te quiero decir una cosa, ahora van más niños, van más familias y van más adultos mayores. Y siempre ha tirado más dinero en las instalaciones. Es gratis, es ida y vuelta gratis. Palcos gratis, gradas. O sea, no hay costo de ninguna clase. Y bueno, la gente la pasa mucho mejor y más protegida, con más seguridad. Tienen que caminar un poco más. Bueno, diría yo que la gente sí camina cuando está aquí en la ciudad. Sí, pero también, pero te voy a decir una cosa. Es un ambiente controlado y es un ambiente cerrado. Nos despedimos, Emilio. Gracias. Para la última cápsula. Con la última cápsula. Perfecto. Gracias a quienes nos están viendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.